y bueno mi gente que estamos haciendo el proyecto 305 parte 2 este es algo extremo 405 es el que mucha gente pidió que volviéramos a hacer el 305 4 personas el día de hoy así que estamos ya no está tenemos una lista mira además que a guardi aquí el equipo todo el equipo de guardias rojo saludo a mi gente en secret location haciendo una mecánica que nos llamamos es lo que estamos haciendo también que también donald saludo aquí donald canal vamos a decirle a la gente lo que estamos haciendo gente de verdad sabes que vamos a hacer este gip 8 y el de y el de gelson también el tipo de tren ganas y donald o yo me voy a mostrarla en la izquierda vemos el participante número uno directamente de atlanta o flotas de tantas donald que nos quitamos donald que vamos a hacer a este carro aquí pues le estoy quitando el intake para que le van a poner la computadora igual este que aquel entonces le estoy adelantando a esto para que ahorita ya venga wald y haga lo que le tengan que hacer con la computadora bueno vamos a entrarle un pulsar aquí bueno ya muchos saben desde que yo maneje el mire de quemas el grinch eso que fue manejaste el grinch y te gustó el torque del grinch vamos a comenzar con el pulsa exacto y la vuelta que le dio la vuelta exacta me la pasó el supercharger ah si con el circuito mío esta vuelta yo hasta la vuelta yo olvido viste a gualdemar cuando los que dicen que yo no me caneo que yo no hago nada pero como la cámara se mueve si el camarógrafo no la detiene exacta exacta en la pista de corte en el que estamos con un b8 en tiempo rico que tenemos al panas que esa gente se echaba una helena del café y el vídeo que está viendo quién lo hizo mira acción nos acerca de la camiseta de 305 bueno ya muchos vieron esto bien en el canal este fue el gladiero que nosotros modificamos aquí en miami no digo nosotros pero soy parte del equipo de ahora si la cámara me está poniendo nervioso y voy a seguir trabajando nos vemos más ahorita gente si vamos a rodrigo aquí al río a mi a mi a mi a mi a mi a mi bueno aquí estoy con víctor no? con suscriptores del canal estamos a pasar todo de víctor bien? muy bien estamos a compartir ahí super cortitos estamos haciendo unas cositas y bueno como siempre aquí apoyando el canal y bueno qué bueno que la pasaste muy bien tenemos el back dog y dirigiendo dirigiendo simplemente es el asistente el asistente supervisor el asistente el ingeniero el ingeniero de la obra mira para la gente que mi canal estamos en atlanta bueno al sur de atlanta en johnsboro y me pueden allá por instagram afro toys south atlanta o en youtube como afro toys o me mandan un whatsapp que lo más común 6 7 8 2 5 1 8 4 5 4 y por ahí trato de ayudarles toda la gente que está allá en la parte de atlanta cualquier tipo de jeep se modifica todo jeep todo lo que es jeep nada más bueno ahorita empecé a hacer unas poquitas ram trocas porque como yo me compré la mía yo ya la levanté ahora si le puedo hacer las hojas entonces hasta ahí bueno y si hice una troja que no he puesto el vídeo también bueno vayan al canal de donald y ven lo que todo el trabajo que le hace a su taller ahora aquí tenemos a rodrigo cantando cantando y bueno seguimos entonces aquí en el taller de en el taller de tamara bueno seguimos aquí en la operación pulsa vamos a llamar la operación pulsa la de vamos a llamar la cámara vamos a llamar la cámara lo tocó donald y el proyecto más haciendo mecánica porque no quiero que el robo con el negro y bueno estamos aquí mira con la señora y ni está como como está pasando ya ustedes me reciben en puerto rico y cuando ustedes vuelvan para allá pues entonces van a explicar un poco a la gente que estamos haciendo hoy aquí para que también aprendan en mi canal para que sepan ya terminamos la grada y le montamos una superchip pulsar esa es la superchip que trabaja sin tener que desbloquear la computadora para la gente que no quieren tener que sacar la computadora mandala desbloquear y todas cosas esa es la opción superchip pulsar viene para los jk del 2015 en adelante pero a los gladiator y a los jl le da 33 caballos de fuerza ya esto se lo pusimos le pusimos los 33 caballos puedes utilizar el vehículo para jalar el bote y puedes utilizar el vehículo también para economizar gasolina entonces en esta le pusimos el programa de las gomas 37 o sea ya ella sabe que tiene 37 y adicional tiene los cambios de fuerza lo bueno de la pulsar es que tú puedes escoger mientras estás corriendo si quieres los caballos de fuerza si quieres economizar gasolina o si quieres usarla para jalar algo no es como los demás que tienes que pararte y hacer un nuevo programa como todo pasa primero por la pulsar y después entra la computadora ella mantiene el carro engañado como quien dice ahora vamos a hacer el programa tuyo ya que vi que te gustó como camina el grinch a ver si me llamas esta noche y me dice camina casi igual que el grinch también de lo que hicimos es colocar el pulso a la computadora aquí está la computadora de fábrica que está que está aquí y el pulso miralo aquí los blogs van conectados a la pulsar y de la pulsar pasa a esta computadora también una chulería es una de las cosas que tengo en el grinch montada pero allá tengo también desde la tapa de bloque hasta la parte atrás y tengo también en el otro intento que respira por el frente de power hace totalmente no nos hace para hueles moflerías lo tiene pero tengo un día que respira mientras va corriendo ventando la ira presión frío adentro del motor y tengo otro truco que ese pues no lo voy a decir yo puse una foto mira de que de puerto rico que maneja el grinch quiero ponerle algo parecido y la gente bueno poner a 60 todo el mundo pero en este se debe sentir más fuerte que el grinch porque el grinch está jalando con nos dan a 60 con unas 42 aquí tiene los diferenciales de fábrica y unas 37 que cuando salgan de aquí salgan guayando como por y por y por y por y bueno ya terminamos de determinamiento de las dos pulsas vamos a probar a probar a la i-75 dice que el pan aquí dice que va a meter la hora 100 millas 100 millas no mentira vamos a probar tiene yo supuestamente porque todavía no lo he manejado tiene más fuerza vamos a ver cómo va a quedar le pusimos al mío y al de axi vamos a meter patán para probar esos nuevos caballos de fuerza el pulsar súper chico y aquí estoy probando el pulsar escucha eso de verdad que estoy súper emocionado súper emocionado corre demasiado déjenme mostrarla aquí no sé tiene como más fuerza esto fue algo que yo me copié del grinch iba corriendo un poquito pero tiene demasiado arranque hasta el dash se cambió ahora distinto es un rubico miren como se ve ahora un poco más distinto los colores son azules rojos y bueno activamos velocidad controlada pero una vez bueno amigos espero les gustó este vídeo y no olviden suscribirse y no les ha gustado como esta experiencia del pulsar súper chico ah 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 ah